No voy a dimitir, no voy a dimitir. ¿Qué ha cambiado desde ese día hasta el pasado domingo? Eso no suena a orquestado. ¿Crees que parte de esa polémica tan incendiada es por culpa de cómo se ha tratado este tema por parte de algunos miembros del gobierno de España? ¿Tú crees que se habría montado esta misma polémica internacional si quien hubiera dado el pico a la otra persona hubiera sido Jenny Atí? ¡Presi! ¡Presi! ¿Cómo era tu relación con las jugadoras? Pues te lo tengo que preguntar, Luis. ¿Te sientes traicionado? Recordemos que quien nombra al fiscal general del Estado es el propio presidente del gobierno de España. ¿Crees que la justicia en este país es independiente? Cuando hay determinados medios con razones espúrias o con intereses que constantemente están machacando con una idea, hay personas que piensan que están condenados por eso. Yo no me llevo nunca una mordida al fiscal. Nunca van a encontrar eso de mí. Señor Javier Tebas, con quien... ¿Y eso dónde ha salido? En España en ningún... En España se está hablando del pico de los rurales. ¿El tratamiento mediático no ha sido el mismo? No, pero no ha sido el mismo, pero bueno, me lo dice, damos la cuenta. Llevo muchos años en el fútbol y a mí no me han dejado respirar desde que llegué. Y yo no soy un hombre corrupto. ¿Crees, Luis, que esta diferencia de tratamiento tiene algo que ver con que, por ejemplo, el señor Tobás de la Liga haya metido en los últimos tres años 120 millones de euros en publicidad y propaganda institucional? Bueno, paso a palabra. De acuerdo. El año pasado, en la Unión Europea, el Parlamento Europeo se negó a debatir el asesinato de más de 6.000 cristianos y los atentados terroristas a más de 500 iglesias por todo el mundo. Sin embargo, se ha aceptado hace unos días que se debata en el Parlamento Europeo sobre el pico del señor Rubiales tú con una jugadora. ¿A qué se debe que 6.000 asesinatos no merezcan un debate, pero su pico con la jugadora sí? Yo tengo mi propia opinión, pero permíteme que me la reservo. ¿Por qué cree usted que unas chicas jóvenes pueden cambiar de opinión así? Es que no quiero entrar en eso, Luis. ¿Qué vas a hacer ahora en tu vida profesional? Madre mía, lo que se avecina, ¿no? Teniendo además un padre históricamente socialista, con un cargo socialista tan importante como el lado de una alcaldía, y tú hasta la fecha teniendo una muy buena relación con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ¿tú hoy dirías que eres socialista o que votarías al PSOE? Mi ideología, más que ser de izquierda, yo soy una persona más de centro, o centro izquierda. Es cierto que tú y yo tenemos ideologías diferentes, pero es que esto no va de ideologías, ni va de géneros, es que esto va de verdad. ¿Quién era no? Irene Montero, ministra del gobierno de España, Miranda Díaz, vicepresidenta del gobierno, vas a iniciar algún tipo de acción legal contra esas personas. Se subió una mujer y yo iba solo en el ascensor y se subió una mujer en el ascensor. Y yo hice amago de salirme del ascensor. Por ahora, palabra de honor, lo pensé. Digo, es que si ahora alguien dice que cualquier cosa es que estoy indefenso. Que hayas concedido la primera entrevista en exclusiva en España a una persona como yo, por ejemplo, que no aparece en medios de comunicación tradicionales y sin internet, es una crítica implícita a los medios de comunicación de este país. Gracias. La mano porque dos besos no.